¿Sabes dónde estaría? De no ser por tu apoyo De no ser por tu risa, seguiría en aquel hoyo Tu mirada dice más, de todo lo que digo yo Contigo al lado supero, cualquier jodido escollo Y es que no sé, no sé, cómo puedo agradecerte Que yo solo sé hacer rap y con este engrandecerte Mataré inseguridades que podrían entristecerte Mira todo lo que vales, me salvaste de la muerte Y recuerdo pocas cosas por las mierdas que he tomado Pero contigo a mi lado no me importa lo pasado Solo quiero acordarme de nuestra primera cita Lana del rey sonando y tu mirada que me excita Sentí el amor por ti desde aquel primer momento Solo quiero acariciarte y notar en mí tu aliento No lo invento, simplemente te describo lo que siento Se acabó mi sufrimiento, por ti es mi renacimiento Quiero mirarte de frente amor y verte, feliz en mi cama y mis brazos, sentir tus abrazos, tenerte, un día más por lo menos, morir a tu lado y cuidarte, hacerlo como si fueras mi vida y quererte, amarte, abrígame con tus manos, dame otro de tus consejos, yo quiero ser tu gitano, yo quiero ser tu reflejo, pues te admiro como a nadie, valiente te ves en espejos, tus ojos como azulejos, me dejan más que perplejo, pienso que todo es finito, pero tú me lo desmientes, no creía en el amor, veo que mi mente miente, mi cabeza piensa en frío, pero mi alma si lo siente, ahora yo no soy consciente del dolor en mi latente, sabes que soy solitario y que a nadie necesito, pero tú eres la excepción, solo tú calmas mis gritos, contigo soy más fuerte, sin ti yo me depilito, mirarte es mi mejor rito, es mi reto favorito. ¡Gracias! ¡Gracias!